Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida enseñándote esta casita de cuatro dormitorios, dos baños con piscina que está bien, bien linda andamos en el Joe Mobile vaya, todas las flores que salgan en este video son dedicadas a mi linda girasol y vamos a verla por dentro mira que casa linda wow aquí puedes ver la sala seguimos por acá aquí tienes espacio para un comedor tienes la cocina y acá tienes espacio para otro comedor o inventar ahí algo mira que linda esta cocina veo nevera, freezer, veo estufa, horno aquí abajo veo el microondas y acá está la lavadora de plato qué linda está esta cocina aquí está la aracena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa está amplia, bien linda vamos a ver el master ya me invito te enseño esto acá afuera el master mira ahí que hago una cama aquí sobre espacio me gustan los abaniquitos aquí tienes el closet y acá tienes el baño no te me vayas no te me vayas aquí tienes bajamos por aquí aquí puedes ver el doble lado de la mano la ducha el trono vaya claro que sí seguimos por acá me gustó esta puerta que se rueda ya da más espacio tienes el closet y al otro lado de acá me encanta la chimenea aquí tienes el segundo baño este es el baño de la casa con ducha y bañera dormitorio número 2 con su closet dormitorio número 3 que es una esquinita con mucha luz natural mucho closet aquí tienes el dormitorio número 4 que es el que yo usaría para oficinas si yo comprara esta casa ¿verdad que sí? ahí están los tres dormitorios en este lado ahora vamos a ver a mi parte favorita ¿cuál es? el chisme place míralo aquí mira el chisme place aquí lo que hace falta es una mesa un par de sillitas aquí nos sentamos a bochinchar por eso se llama el chisme place jugar cartas jugar dominos jugar que se yo me gusta la piscina tienes el el screen para que no se metan los mosquitos salimos no vamos a salir no quiero ensuciar la casa mira la propiedad la propiedad está cercada ahí tienes tu unidad de aire acondicionado tu pompa de agua cercaíta todos tus vecinos tienen piscina ajá aquí tienes este árbol de sombra mira que lindo chacho aquí claro que sí hay un par de sillitas hacemos un falpe y aquí chacho seguro que sí tu propiedad aparentemente llega hasta aquella esquinita tienes todo este terreno aquí tienes otro árbol de sombra mira que lindo tú te imaginas tu familia brincando por aquí los muchachos una fiesta en las navidades mira que chulería tienes todo este terreno es tuyo como lo ve te puedes ver viviendo aquí vamos a ver el precio cuánto vale esta casa preguntas tú vamos a preguntarle a la libreta amarilla la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo conoce lo revela a todo vamos a ver dónde está la libreta amarilla yo la vi por aquí ajá mírala aquí libreta amarilla una, dos y tres shazam ajá la libreta amarilla aquí viene el truco truco pero 4539 wheelhouse court Orlando Florida 32812 del 1989 cuatro dormitorios dos baños dos mil nueve pies cuadrados o 187 metros cuadrados el HOA eso es 33 según yo veo ahí hay que confirmar ok ahí tiene punto 42 acres casi medio acre de terreno este listing es Georgina Durant de Durant Real Estate Company Georgina está representando al dueño el dueño está pidiendo 599 mil 900 la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos como yo si quieres que yo sea tu río tú quieres que yo te traiga llámame soy Joe Rivera soy real comprobable international en Orlando Florida mi número 407 3006 318 mi correo electrónico paraíso en Orlando arroba yahoo punto com cómo tú ves esto cómo tú ves esta casa te imaginas unas navidades aquí llenos de tus familias los muchachos acá otros acá los viejitos los jóvenes sí tirando y ojo aquí en navidades la gente se tira en la piscina porque hace calor está 80 grados claro que sí y este es tu cuarto ajá aquí está la pareja bien chévere con su tremendo baño bien lindo mira sí mira que chulería que tú crees ¿verdad que sí? ajá llegar del trabajo cansado y zambullirte en la piscina claro que sí si tienes preguntas llámame soy Joe Rivera soy realtor llevo más de 47 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar te quiero ayudar te quiero bendecir si te gustan estos videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga